¿Qué es la localidad de Lanús? Bueno, estamos en la localidad de Lanús, en la calle Llancioré, al 1200, donde al 1241 había un calpón, una obra, la cual, como podemos ver, no tenía ningún tipo de cartel de aviso de obra, ni permisos, según lo que dicen los propios vecinos. Vemos también cómo los empleados, ninguno tiene ningún tipo de protección, de las que exige tanto el reglamento de la UOCRA como el reglamento de la superintendencia de riesgo del trabajo. Lo único que vemos es que algunos tienen guantes, pero no tienen ningún tipo de calzado de seguridad, ningún tipo de arnés, están en el techo de la casa vecina, recogiendo parte de lo que era la pared, en la pared de este calpón, de esta fábrica, que afectó a las dos casas linderas. Vemos, la más afectada es la casa de la derecha, la casa nueva, la casa que se inauguró en estos días. Bueno, vemos a uno de los dueños, dando conferencia de prensa. Vemos sobre la vereda parte de unos materiales que cayeron, que podían haber causado alguna víctima, por suerte esto no ocurrió. Y viendo todo esto, uno se pregunta hasta cuándo las autoridades de la UOCRA, Gerardo Martínez y las autoridades nacionales, van a seguir tolerando lo que es evidente, y es que la UOCRA, la Nusa de Eyaleda, conducida por Héctor Villagra, no realiza ningún tipo de control, ni de la seguridad de los trabajadores, ni controles en lo que son las obras. Bueno, es evidente, que el riesgo de que esto se siga desmoronando, no ha quedado esa pared, por lo que se ve en condiciones óptimas, o de dar tranquilidad y seguridad a los vecinos. informó para el sindical Marcelo Ricardo... Bueno, estamos... Esto que estamos viendo es la casa lindera que ha dañado los vehículos, debajo de esto hay una camioneta, una Hilux, o lo que quedó de la Hilux que no se ve, pero los daños son muy importantes, y no hubo víctimas de casualidad. Estamos con Lucas, Lucas, contanos, porque muchos vecinos nos decían que nunca vieron ningún cartel ni de permiso, ni de obra, que diga quién es el arquitecto responsable. Ni de nombre de la obra ni de nombre de arquitecto que llevaba a cabo la obra, ningún inspector, ninguna camioneta, ningún personal de la personalidad. Yo espero que, espero realmente que esté todo en regla y que alguien se pueda ser responsable por todos los daños que causaron a mi familia, a mi casa. Nos decías, la pared quedaron unos 25 metros todavía en riesgo, ¿no? Porque evidentemente esto no te da ninguna tranquilidad. La fábrica tiene el mismo largo que mi casa y ayer cuando empezó a pasar esto sabíamos que la mitad de la pared todavía estaba colgando un hilo y que se nos podía caer en la cabeza en cualquier momento. ¿Alguien de la Municipalidad o de Defensa Civil se comunicó con ustedes por el tema de garantizarles? La Municipalidad vino a constatar, recién entró a la fábrica para ver los papeles de la obra, pero nosotros todavía no tenemos respuesta de nadie, estamos en la calle y prácticamente evacuados. En la calle y a la espera de que no saben qué va a pasar con lo que quedó ahí mal montado, porque esto ya quedó dañado. La casa prácticamente no sirve, está toda torcida, con un perro por todos lados y que se sigue emoronando. Y una casa nueva. Inhabitable. Estaba terminada, restaurada recientemente, una casa hace 20 años que mi familia la adquirió que viven acá y trabajan todos los días y todos los años haciendo algo nuevo para el sueño de su vida, de su trabajo. O sea, todos deben sentir impotencia y dolor, porque otra cosa no creo que se pueda sentir. Bueno, te agradecemos, esperamos que las autoridades se comprometan a solucionar el tema de esa pared, si hay que derribarla, que la derriben como corresponde y que por lo menos ustedes tengan la tranquilidad de que no se va a seguir cayendo lo que quedó. Muy tranquilo, todavía no podemos dejar porque el resto de la pared está sobre lo que queda en nuestra casa sana. Llega a caer.